De precio de mercado, ese animal tiene entre 1.200 y 1.500 euros de precio, vendiendo zonas, fincas, tal, varias variables, ¿no? Entonces, si yo he pagado 300 euros en una montería y yo mato, cazo, perdón, ese animal, vamos, estoy compensado para el resto de monterías de la temporada. Buenas tardes a todos, de nuevo, otro podcast más, aquí junto al fuego, un invitado, de nuevo muy especial, además muy amigo, después de ya 4 o 5 años de andanzas por la vida, tengo el placer de presentaros a Don León Rituerto, CEO, de Hanti, y, bueno, pues después de, yo qué sé, León, dos años intentando que vengas aquí, dos años intentando que vengas... Medio, medio. Bueno, vale, medio año intentando que venga al podcast, pues al final por nuestras agendas es complicado, él está todo el día de aquí para allá y nosotros también, pero al final, pues mira, hemos conseguido cuadrar una fecha, León, y la verdad que tenía muchas ganas de empezar este podcast, pues dándote las gracias por venir, lo primero, y por haber sacado tiempo que sé que estás siempre hasta arriba. Gracias a vosotros, encima esto es tan chulo, o sea, he visto muchos vídeos ya y promete, promete. Total, León, vamos al tostadero. Bueno, ¿quién eres? Para que la gente te conozca, ¿quién es León? Bueno, pues para quien no me conozca, soy León Rituerto, un cazador más en este querido país, y, bueno, soy el que actualmente, junto a socios míos, dirigimos una empresa, una pequeña empresa que se llama Hanti. Hanti es una plataforma en el sector cinegético que ponemos en contacto a los cazadores con fincas de caza, ¿no?, o con monterías directamente. O sea, al final, servimos como, ¿no?, como siempre decimos, como el booking de la caza. Qué chulo, nos meteremos más a profundidad después. Pero León, más allá de ser un empresario, eres cazador, lo has mencionado, y ¿de qué tipo? ¿Qué tipo de cazador eres, León? ¿De qué tipo? Pues seguro no tan bueno como debería, ¿no? Seguro. Bueno, siempre se aprende, cazadores nunca se llega a ser la excelencia de cazadores. La cazadora aprende todos los días. Así es. Por lo menos, yo soy de La Rioja, yo vengo de La Rioja. En La Rioja, como tú sabes, la caza es mucho más social de lo que luego hemos conocido y está en el sur de España. Entonces, yo la caza que he vivido, la caza que más he vivido, siendo más pequeño o adolescente, porque no vengo de familia cazadora, pues es las batidas, principalmente, las batidas que hay en La Rioja o en el norte, en Burgos, Navarra, Huesca, todo el norte, no se llaman monterías, ¿no? Se llaman batidas. Esto es una cosa que mucha gente no conoce, ¿no? Y son muy diferentes porque en La Rioja, pues cuando vas a una batida, pues muchas veces por falta de gente, por ser pocos para un monte muy grande, pues hacen dos ojeos en el mismo día y tal. Entonces, yo vengo de ahí y es lo que más he hecho, aparte de acompañar a veces a amigos de mi padre y tal, a cazar en mano en conejos o perdices o lo que sea, que en La Rioja, pues con las viñas y el campo... Claro, eso te iba a preguntar, te iba a hacer dos preguntas. La primera es que realmente La Rioja, a nivel cinegético, ¿tiene mucha caza o no? Tiene mucha caza, pero mal gestionada. Que si quieres podemos entrar ahí... Bueno, coméntalo, a ver, sí, no, pero ¿qué le pasa? O sea, porque primera, o sea, sé que obviamente en toda España se caza, pero en concreto en La Rioja, estabas hablando que había muchos viñedos, entonces entiendo que será más de menor, aunque la menor estará desapareciendo y estará entrando la mayor. Sí, La Rioja está muy diferenciada la menor y la mayor, por zonas me refiero. O sea, al final La Rioja atraviesa el río Ebro, entonces todo lo que es la apreciación del río Ebro es todo valle y es donde están los cultivos, los viñedos, a ambos lados del margen del río, ¿no? Y luego está lo que pega a Soria, que son los cameros, ¿no? Que es la sierra, que ahí no se hace menor, excepto los pases de Paloma, en época ahí es donde se hacen las batidas y los recechos. Entonces, pues la menor es lo que pega a los pueblos, lo que pega al Ebro, y lo que está en la sierra son las batidas. Pero, bueno, esto no sé si será verdad o pasas en el Ebro. Había escuchado que al final los ríos son las autopistas de los animales, porque al final no hay nada que lo corte, ¿no? O sea, al final tienen... Entonces, no sé, tú que conoces mucho más esa zona, ¿considerarías que se podrían meter ahí los bichos o no? Es que el Ebro es uno de los ríos principales de España, ¿no? Como si hablásemos del Dajo o de Anahuadalquivir. Claro, claro, por eso creo que al final... Pero es un río con mucha profundidad y muchos metros. No digo que vayan por el Medio León, sino por los laterales. Ah, vale. Obviamente. O sea, estaba por supuesto que lo estás entendiendo. Te he entendido que era como un río pequeño, no sé. Entonces, hay muchos ríos pequeños que los cruzan los animales como el Iremua. No, no, digo que al final las veredas que van al lado de los ríos, ¿sabes? Los utilizan los jabalís. Eso sí. ¿Sabes? Yendo a la agricultura, que es donde hemos dicho lo del río, ahí sí que se hacen muchos permisos de espera, por ejemplo, de jabalí por daños en la agricultura. Vale. O sea, por ejemplo, tal es una idea. En la ríos no hay esperas como tal, como puede haber en otras comunidades. Se dan permisos por daños en la agricultura. Vale. Por lo tanto, en la sierra no se caza el jabalí en espera. Vale. Y luego, la segunda pregunta que tenía, que has mencionado, que me parece interesante. ¿No vienes de familia cazadora? Entonces, ¿cómo te surge esa afición por la caza? Bueno, pues surge o se exponencializa gracias a mi socio, Fernando Bozalongo, que es quien sí viene de familia cazadora, quien ha cazado toda la vida en La Rioja, en varios cotos, ¿no? Pero no en concreto, ahí en los cameros. Y, bueno, pues el principal problema de La Rioja... Somos 9.000 cazadores en total en toda La Rioja, pero no hay una organización como tal. Es decir, las batidas se organizan por las sociedades de caza. Vale. Y las sociedades de caza no tienen cómo atraer a más gente para cazar. Y como los montes, como he dicho antes, son muy grandes, muchos días no se llegan a completar las batidas, a cerrar perfectamente la mancha. Es que por orografía a veces será imposible. Efecto, por orografía y luego por población, ¿no? Bueno, también. O sea, al final, el relevo general nacional, ¿no? ¿Cómo lo ves por ahí? Pues lo veo... jodido, si se puede decir la palabra aquí. Ostras. Lo veo jodido por desgracia. Y al final, fíjate que yo... Es uno de los motivos por los que me haces hunting, ¿no? Sí, pero yo también tengo... Ahí sí que te puedo decir, por lo que he estado preguntando, que últimamente en todas las intervenciones de armas que se están haciendo los permisos para sacarse las licencias las personas que dicen que está lleno, que está habiendo un montón de gente que está yendo a los exámenes y tal. Bueno, no lo sé. ¿Habrá que ver datos? Habrá que ver datos. A ver, a nivel España sí que hay relevo general nacional, porque eso lo hay. Yo he ayudado a amigos a examinarse, por eso me han hecho preguntas, tal y cual. Amigos, gente joven, ¿no? Y en los últimos años, bueno, tengo amigos del grupo o amigos de amigos que han venido a preguntarme cómo apuntarse al examen, etc. Entonces, sé que hay un relevo general nacional, yo lo puedo decir por la gente que tengo cercana, pero si nos íbamos a La Rioja a los pueblos, pues los pueblos también se están despoblando en La Rioja, no solo es en Teruel, ¿no? Sí, es en toda España. Es en toda España. Entonces, lo que te decía, como se organiza por sociedades, muchas veces no puedes entrar a una sociedad si no tienes terrenos en el pueblo, una casa, tu padre está empadronado o es del pueblo de toda la vida. Y, pues bueno, esa mentalidad cerrada, creo que te decía antes que está mal gestionado, pone muchas trabas, ya no burocráticas ni económicas, ¿no? Si no trabas a decir, oye, yo quiero cazar en tal pueblo, no voy a dar nombres, pero yo quiero cazar en tal pueblo, y si no tienes X hectáreas de lo que sea, tanto una finca de ocio o una finca de labor, no puedes acceder. Aunque tengas todo el dinero en el mundo, no puedes tampoco, ¿sabes? Total. Entonces, bueno, pues eso yo le veo un problema porque al final cada vez caza menos gente en esos pueblos, no se cazan, no se cierran las manchas, como decía, y no se hace la correcta gestión cinegética, que es el fin, ¿no? Totalmente. Porque somos cazadores. Pues gracias por la presentación, León, aunque hemos derivado un poquito más, pero muchas gracias. Me parece interesante que contemos cómo nos conocimos, porque parece que no, pero como digo, son muchos años y hemos vivido más de lo que nos queremos. Por lo menos juntos, en un mismo habitáculo, ahí ya que hablásemos o no, pero por lo menos es que estábamos en cerquita. La gente va a pensar mal, ¿eh? Sí, no, pero ahora lo explicaremos. Entonces, ¿cómo nos conocimos, León? Pues bueno, nos conocimos primero por ser los dos cazadores y empresarios en el mundo cinegético, ¿no? Y luego gracias, sobre todo, donde se fortaleció la amistad fue en Lanzadera. Total. Que Lanzadera es, para quien no lo conozca, está en Valencia, es una aceleradora de empresas gracias a Juan Roch y a Mercadona directamente. Y ahí nos conocimos. Total. Bueno, yo voy a mencionar a Gonzalo de Grado, mi mentor, que fue quien me dio la oportunidad de llamar en el COVID, porque fue cuando estábamos todos a ver qué hacemos con nuestras vidas. En ese momento, pues, en John Wild estábamos a ver qué pasaba con nosotros, porque no podíamos salir a grabar, no podíamos generar nada de ingresos. Y de ahí apareció mi ángel de la guarda, que fue Gonzalo, y me dijo, oye, tengo unos chicos que son totalmente afines a vuestra forma de pensar, tienen unas ganas de generar, pues, en el sector y hacerlo crecer, ¿por qué no hablas con ellos? Y entonces creo que fue primero con Leon, o sea, con Fernando, que desde aquí le mando un saludo, con el que hablé y vimos que podíamos, pues, que teníamos algo de sinergia juntos. Y de hecho, ese verano... Se me olvidaba, se me olvidaba esa parte. Es que no has contado todo. Cuando has dicho habitáculo, ah, qué oficina, qué sala. No, no, y espérate, porque ahí, pues eso, para ganar puntos y que John Wild Hunt te sentase en la lanzadera, trabajé para Hanti. Estuve un mesecito ahí de formación con Gonzalo. Picando piedra. Picando piedra. Llamando, bueno, ya os contará ahora, Leon, cuál es el negocio en concreto de Hanti. Pero sí, estuve trabajando para vosotros, ahí ganando un poquito de puntos. Y luego, en septiembre, pues, nos dijeron que para adentro. Que nos cogía. Y, bueno, la verdad que muy chulo, porque teníamos además nuestra misma directora de proyectos, que era Zulema. Zulema. Y, bueno, pues yo creo que al final ahí creamos una grandísima relación. Porque, joder, que el filtro, por lo menos en nuestra parte, en nuestra sección, fueron 3.000 empresas. Seleccionaron a 100 y que una fuese de caza era como para, joder, bueno, vosotros sabréis ese camino. O sea, que de alguna manera me quito el sombrero porque fuisteis vosotros. Sí, sí, nos costó, ¿no? Al final, por desgracia, la caza es conflictiva. Aunque luego, pues, bueno, cuando la gente está dispuesta a escuchar y a entenderlo y a profundizar, como, por suerte, fue lanzadera, pues, tiene sentido. Hay un mercado, ¿no? Es necesaria. Y, por tanto, pues, nos abrieron las puertas de su casa y nos mentorizaron, ¿no? Total. Tanto nosotros como vosotros. Pero, bueno, yo es que lo viví, como te digo, y por eso paso a un segundo plano totalmente porque, realmente, quien se merece el reconocimiento sois vosotros, que es cómo consigue una empresa de caza pasar un filtro de tantas empresas de tecnología, de software, de SaaS, de todo lo que pueda ayudar a que la sociedad vaya mejor. Porque la gente se piensa que la caza no ayuda a la sociedad, pero, pues, pues, sí, que claro que lo hace. Pero, claro, como hay un desconocimiento brutal, tú te plantas ahí, apareces con handy y, claro, pues, que te odien o que te vienen con asco. No, yo me acuerdo que ahí el que hizo, antes de llegar a Zulema, que es la directora de proyectos en Lanzadera. Marta Nogra. Bueno, fue Marta también nuestra directora, que también le mandamos un saludo, pero Gonzalo era el que estaba en captura. Habitación de proyectos. Vale. Bueno, pues, bueno, en el South Summit nos conocimos, en la Feria Startups de Madrid, en el 2019, si no recuerdo mal, en junio del 2019. Y, bueno, hicimos una buena relación y él estaba dispuesto a escucharnos, ¿no? Nos escuchó, no fue fácil porque era cierto anteconflicto, como he dicho antes, pero, bueno, con datos, con buenos argumentos, con las buenas métricas que teníamos de los pocos meses de vida que llevábamos, pues, bueno, al final, en varias entrevistas, si tuvimos que bajar desde Logroño a Valencia a reuniones con ellos, etcétera, les caímos en gracia, quiero pensar, ¿no? Y dijeron, bueno, pues, estos tienen una solución para un mercado, que es un mercado pequeño en personas, relativamente. Es un dicho. ¿No? Que sabemos que es el segundo deporte más practicado de España, pero es pequeño en personas y muy... Más practicado, diría, más federados. Más federados, sí. Eso es. Exacto. Y luego ya... Por corregir, sí, sí. Pero es muy grande, ¿no? En volumen de negocio. Total. Y al final, no hay que olvidarse, ¿no? La que hace en España genera 6.300 millones de euros. 6.750 millones. Vamos, gracias por autorizarme, porque con el dato que entramos a Lanzadera, era ese, ¿no? Ha crecido, pero era ese. Y, bueno, oiga, ellos alucinaban también. Y decían, oye, ¿tanto es el mercado? Y, bueno, pues, con los estudios de... 7,3% del PIB, macho. Efectivamente. Más grande que la industria del vino. Heavy. Sí, sí. Es que no es tontería, es que la gente no lo sabe. Claro. Entonces, pero bueno, ahí tenemos... Nos abrió el camino también. Hay que agradecerlo a Fundación Artemisan. Ah. ¿No? Que es quien, con José Luis López Sumer, y... Pues, al final, ellos hicieron este estudio de la mano de Deloitte, ¿no? Que es quien lo cuantificó. Total. Y eso también, oye, hay que decirlo, ¿no? Nos ayudó nuestro plan de negocio y nos ayudó a decir... Es que ese informe cambió radicalmente la visión de la caza, ¿eh? Era lo único que había habido hasta el momento, algo real, palpable, de... Ostras, esto es lo que aporta la caza de verdad en España, pues sí. Pues sí. Pero también tengo que decir, León, que una de las cosas que yo creo, fervientemente además, que tiene lanzadera buena, es que aparte de creer en negocios, cree en personas. Totalmente. Y creyó en vosotros por cómo sois como personas, por lo cual, también ponerlo en valor, porque es que eso, sois gente trabajadora, que además te diré, y lo diré aquí abiertamente, en lanzadera, pues teníamos un montón de compañeros, había un montón de empresas, pero casualmente los que cerrábamos y apagábamos las luces, si no era Hanti, era John Warhunters, ¿eh? Sí, sí, totalmente. De verdad. Bueno, lo echamos y le echábamos en aquella época también muchas, muchas horas, ¿no? Al final cuando empiezas una empresa, como hemos empezado nosotros y vosotros, tan pequeñita, con tan pocos recursos, que eres tú y tienes que currar, pues no, o sea, 24-7, ¿no? Sí, pero es que había muchas startups que estaban ahí, que sí, tenían unas buenas ideas, pero luego hace falta ejecutar. No, no, totalmente. Esto es como las personas que tienen miedo a contar la idea porque se la van a robar, que hay muchísimas, ¿no? Yo he tenido gente cercana. No, no te la cuento, no es el que me empiega a rober. Ya, tal cual. No, perdona, las ideas no valen nada, o sea, que suena como un gemino. Las ideas no valen nada, porque tienes que dar con la persona que tenga el tiempo, las capacidades y que luego esté dispuesta a ejecutarla. Y ejecutar es lo verdaderamente complicado. Totalmente, totalmente. A mí me puedes contar una idea de un I más D de algo de medicina que no me da ni el aire, porque no lo voy a ejecutar nunca, es que no puedo. No puedo, ¿no? Bueno, y aquí ya por concluir faceta de lanzadera, decir también que nuestro hermano mayor, porque cada startup que entra, pues va acompañado de alguna empresa afín o similar a su modelo de negocio, la cual pues cualquier problema o cualquier consulta que puedan tener, pues se le encarga a un hermano mayor, que es el que pues realiza esa gestión de, oye, pues solucionar dudas o acompañar en el proceso. Y nuestro hermano mayor, obviamente, era Jati. Entonces, bueno, pues después de... Nosotros estuvimos dos años y medio. Nosotros también, un poquito antes. Vosotros entrasteis medio año antes que nosotros y salimos justo medio año después. Pues salimos prácticamente a la par entonces. Y bueno, pues aquí estamos. Otros dos años después, ¿no? Otros dos años. Dos años después. Se ve recompensado yo creo que todo ese esfuerzo y ese trabajo puesto ayer. Sí. Hay muchas empresas que yo conozco que estaban en nuestra... No voy a decir la palabra fracasar porque nadie fracasa, al revés. Pero ya no están o no existen. Lo cual que creo, y esto que le sirva a la gente que quiera lanzar o hacer un proyecto, más allá de que sea una buena idea o no, o que por supuesto pues tiene que haber un negocio por detrás y que se gana dinero, pero creo que la clave del éxito es el trabajar. Esfuerzo y sacrificio. Sí, paciencia y que todo lleva. Todo lleva. Que la gente no quiera que todo sea inmediato. Sí, o sea, emprender es muy duro y eso hay que decirlo porque es la realidad, pero a la par es muy bonito, ¿no? O sea, al final eres tu propio jefe y la gente se piensa que esto tiene muchas ventajas, pero bueno, tu ventaja es que te puedes organizar siempre y cuando quieres, pero tienes muchísima responsabilidad. Y luego cuando todo tu esfuerzo, esas horas metidas, esa pasión, ese dinero, etc., etc., pues lo trabajas y lo trabajas de una forma inteligente, pues oye, como dices tú, se ve recompensado, ¿no? Si no, ya hubiéramos muerto nosotros o vosotros, pero ya que han pasado cinco años y bueno, toquemos madera, ¿no? Pero aquí seguimos, ¿no? Total, total. Aquí seguimos y luchando con mucho esfuerzo. Y nos queda, o por lo menos nos queda a nosotros. Nos queda mucho. Nos queda mucho camino por recorrer. Hay que dar mucho este sector a... Pero lo bueno, yo creo que además como cazadores, y ya con esto concluyo, que no estoy realizando mucho el rizo, es, y lo comento mucho en los podcasts, que traspasamos mucho de lo que vivimos en la naturaleza en nuestro día a día. Entonces, pues eso, ¿no? Que cuanto más duro es el camino, más recompensada cuando llegas a la cima. Y al final, pues este camino está siendo muy duro, muchos vaivenes, muchos altibajos, pero ojalá, pues nuestro objetivo, que es mejorar el sector cinegético, pues que obviamente ahora lo vemos al final del túnel, una pequeña lucecita, pero ojalá algún día salgamos y digamos, ostras, con nosotros empezó el cambio. Porque al final, de alguna manera, hemos sido los pioneros. Yo esto lo digo al equipo, nunca celebramos los éxitos, es una... Está fatal gestión por nuestra parte, porque nunca te paras a mirar por el retrovisor, ¿no? Y echar la vista atrás y decir, ¿qué hemos conseguido hasta la fecha? Y cuando realmente te paras, dices, ¡guau! De verdad, en un sector tan complicado y tan tradicional, ¿no? Como es la caza. Bueno, yo creo que como todo es cuestión de tiempo, buen hacer, y con respeto a educación y haciendo las cosas con humildad también, pues las cosas acaban saliendo. Muy interesante, León. Bueno, ahí podríamos llegar a mencionar miles de cosas, rondas de inversión, etcétera, etcétera, que luego, si quieres, posteriormente, cuando comentes a nivel de dónde estáis, pues podemos mencionarlo. Pero bueno, voy a lanzar la pregunta. Janti, ¿qué es? ¿Y hasta dónde nos ha llevado? Bueno, pues Janti, como decía antes, resumidamente, todo se basa en una página web, una plataforma en internet, en la cual, y a modo de ejemplificarlo, porque está muy bien, ya que ha abierto el camino, queremos ser el Airbnb de la caza, ¿no? O el booking de la caza, me da igual. Entonces, nosotros aportamos a que el cazador pueda buscar, filtrar, según sus necesidades, gustos, etcétera, ofertas de caza. No estamos hablando de ropa, estamos hablando de la experiencia, y le ponemos en contacto con la finca de caza, ¿no? Vale. Para poder contratar directamente sobre nuestra página web. Por ejemplo, yo quiero ir a cazar a cualquier sitio, y tengo la posibilidad por tu plataforma de buscar, y vosotros me ponéis una oferta de X personas o fincas donde yo puedo hacerlo. Efectivamente. Y en cualquier modalidad, principalmente en España, pero también en gran parte del extranjero, ¿no? O sea, al final, oye, yo quiero cazar un corzo, ahora que viene la época dentro de poco, ¿no? Yo quiero cazar un corzo el día 10 de abril, bajo este presupuesto, y en Burgos, por ejemplo, bueno, y te salen las diferentes ofertas, ¿no? Trofeo, no trofeo, diferentes precios, diferentes proveedores que se anuncian en nuestra plataforma, tenemos toda la información, y damos la opción de contratarlo directamente, ¿vale? Además, hay un equipo humano, por supuesto, detrás, bastante grande, donde mando un saludo a todo el equipo de Hanty, que sin ellos no estaríamos aquí, ni muchísimo menos. Y, bueno, ellos dan un soporte, ¿no? Al final, tienen un conocimiento de caza bastante alto, y dan ese soporte al cazador para poder ayudar a elegir, ¿vale? Y luego, a nivel de, pues, Hanty, ¿no? ¿Qué quiere resolver? O sea, ¿por qué? Buena pregunta, ¿no? O sea, ¿cuál es el motivo de Hanty? Sí, porque empieza también, ¿no? Un poco Hanty. Sí. Bueno, pues, nosotros identificamos que hay un verdadero problema en la caza en cuanto a la transparencia de la información, de la oferta, ¿no? O sea, hace unos años, antes de estar Hanty, y otra gente que lo ha intentado, si tú querías ser un cazador, me lo pongo en mi ejemplo, ¿no? En mi piel, o sea, si eres un cazador de La Rioja, que hoy tienes contactos del mundo cinegético, y quieres irte a Extremadura, porque lo ves en televisión, o tienes amigos que van a Extremadura a cazar monterías, si no tienes un contacto, es imposible. Es absolutamente imposible que puedas llegar a contratar una cacería, ¿no? Y que además, esto hay que decirlo también, ¿no? Que no te timen, ¿no? Porque detectamos que había un montón de estafas en Internet, de anuncios falsos, y esto había que resolverlo de alguna forma, ¿no? Entonces dijimos, oye, ¿cómo podemos conectar... El lado oscuro, ¿no? Que hablábamos que siempre tiene la caza. Ambos mundos de una manera profesional. Es decir, que al cazador le podamos ayudar a encontrar una cacería, y que encima le demos una calidad. Si estemos detrás, hay una empresa por detrás, dando... Soporte. Dando soporte y dando un poco un sello de calidad, porque en Hunting no se puede anunciar cualquiera. Vale. O sea, que tenéis un filtro. Efectivamente hay un filtro y hay que buscar, y sobre todo habrá que mejorarlo, ¿no? Por supuesto, pero hay que buscar a gente realmente transparente, profesional, etcétera, que los hay en el mundo de la caza, ¿vale? Y luego pues hacen sombras por los que no lo hacen de forma transparente. Entonces, pues bueno, dijimos, oye, por volver al punto, Hunting tiene que ser transparente. Los precios tienen que ser públicos. Y esto hace cinco años, que es una de las cosas de... Dices, vale, miras para atrás. O sea, hoy Hunting tiene todos los precios públicos. Incluso puedes marcar un poco sobre el mercado. Puedes saber si un corzo vale mil euros, dos mil, quinientos... ¿Cuánto vale más o menos un corzo, no? Lo puedes buscar porque hay un montón de oferta. Y esto hace cinco años es que no ocurría. Y tú ibas a una montería y te habías pagado 500 euros, hablaras con el de al lado y habías pagado 450. Entonces te sentías estafado. Entonces, el hecho de hacerlo público, de hacerlo transparente, como decía antes, era algo fundamental. Entonces, en un marketplace, como es nuestra empresa, tiene que haber una cantidad de oferta importante, para que el cazador pueda elegir y buscar entre diversas ofertas. Y luego de comparar. Todos los precios públicos. Con toda la información, con fotos reales. Esa sería la parte de transparencia a nivel de precios y luego transparencia a nivel de... Sí, de información. Y luego transparencia a nivel de persona, ¿no? Que hay detrás de quién me está ofertando esta cacería en concreto. ¿Y alguna cosilla más que vierais que pudiese cambiar Handy en ese aspecto? Bueno, que pudiese cambiar en el sector. Es que yo lo veo clarísimo. Es un tema de intentar mejorar la calidad de servicio que se le da al cliente, al cazador, ¿no? O sea, hay empresas que gestionan fincas, explotaciones, que hacen diversas modalidades, ya sea ojeos, ya sea monterías. Pero había muchas en las que le daba igual tratar bien o tratar mal al cazador. Y esto acaba nosotros mismos con nuestro propio sector. Entonces, en lo que estamos trabajando y siempre hemos conseguido trabajar, y es bastante complicado, es que en un cazador que ha contratado directamente por nosotros, pueda poner una review, pueda poner una reseña. Y pueda decir, oye, con... Recomendar. Recomendar o no recomendar. Sí, sí, sí. Muy importante esto, segundo. Dicen, oye, no, con este tío, no volváis a cazar, porque es que no cumple los criterios de calidad, es una estafa, etcétera, etcétera. No, ahí entiendo que vosotros llamaréis, con ese teléfono llamaréis, intentaréis sacar, porque si no cumple, o sea, un cliente insatisfecho habrá que analizar. Efectivamente, pero hay que cazar lo público, ¿no? Al final... Bueno, total. Y eso, entendemos nosotros que el fin no hacemos con ninguna maldad, sino para mejorar el sector de lo que hablábamos antes, para que todo el mundo se quiera poner las pilas y quiera mejorar su servicio, mejorar su calidad de fincas, de trato al cliente, etcétera, etcétera. No quiera fallar para que no parezca reflejado ahí. Total. Mira, a mí lo que me encanta de Hanti, creo que también, uno, es que da la opción a gente joven que no ha empezado a cazar, que tiene miles de dudas de, pero yo que no tengo finca, que no sé dónde tengo que ir a cazar, no sé dónde puedo ir. Tienes una plataforma que tienes toda la oferta para poder cazar, sí. Y luego también, a nivel transparencia, pero por entrar un poco más en detalle, digo, mi percepción sobre la plataforma, las personas que lo hacen de una manera no legal, que se lucran de una manera que no debería, y bueno, pues de alguna manera esto está más controlado, está más regulado y al final sabes que lo que estás pagando es real y que tiene su factura, que todo está, pues tiene un seguimiento, por así decirlo. Y eso me parece fundamental si queremos cambiar el sector, por lo tanto, enhorabuena, porque es que es el principio del cambio, ¿sabes? Es el principio del cambio porque yo siempre digo que lo intentamos y que no siempre lo conseguimos, el tener a los mejores proveedores, la verdad que cada día va mejor y cada día los proveedores están más concienciados de ser así, pero bueno, también hacemos filtro y decimos, oye, no has cumplido, puedes estar fuera, ¿no? Entonces, los proveedores tienen que ser, los proveedores que son los organizadores de caza, pueden ser propietarios directos o organizadores de telas monterías o de otro tipo de modalidad, tienen que tener unos estándares de calidad ya mínimo para poder vender y no estafar a nadie, es que no hay que estafar y esta palabra está bastante, por desgracia, usada en nuestro sector y hay que acabar con ella. Total. Hay que erradicar... Es una pena, pero es una constante, es como dentro de la ecuación está siempre esa incógnita, la estafa. Pues ojalá lo podamos cambiar. Luego te quería mencionar que, aparte de recechos, yo creo que también uno de vuestros fuertes son las monterías, porque tenéis una oferta enorme de monterías, pero, uf, qué mundo, ¿no? El mundo de las monterías. ¿Qué tal? ¿Cómo los lleváis eso? Ya te he preguntado a nivel de... Es un mundo muy bonito, yo soy un fiel apasionado, lo sabes, de las monterías, hago unas poquitas al cabo del año, ¿no? Y lo que decía, es un mundo muy bonito, pero muy complicado, ¿no? Posiblemente sea lo más complicado, porque al final, monterías hay de todos los niveles, de todos los tipos, de más personas, de menos personas, de unos animales u otros. ¿Podrías decir una cifra próxima de monterías que hay en España, más o menos? Bueno, nosotros gestionamos en torno a las mil monterías. ¿Vale? ¿Vale? Pero hay muchas más. Claro. O sea, si ya metiéramos la parte social de las sociedades de caza que hablábamos antes, bueno, te vas a miles y miles. Sí, pero para que la gente sepa que menos mal que se ejerce la acción cinegética en España, porque es que si no se cazase... Eso lo ha dado por obvio, pero sí, sí, totalmente. Sí, sí, porque tú piensa que, Leo, aquí en este podcast no das nada, por supuesto, porque tú y yo... Totalmente. ...estamos todo el día hablando de caza y hay muchísima gente que escucha esto y no lo sabe. Pero para que la gente se haga una idea, el 89% del territorio de España es territorio cinegético. O sea, esto quiere decir que del 100% restamos las ciudades, polígonos, pueblos y nos quedamos con el 89%. Y por lo tanto, podríamos afirmar que se caza en toda España, ¿vale? Y está repartido en 33.000 fincas, 33.000 cotos. ¡Qué horroría! ¿Vale? Es un poquecito a tamaño de mercado, un poquito. Y monterías. Esto ya no lo puedo ni cuantificar, porque monterías hay miles. ¿Por qué? Porque hay en fincas muy grandes, donde igual se dan dos o tres monterías al cabo de la temporada. ¿Por qué? Porque tiene 4.000, 5.000, 6.000 o 16.000, que si me equivoco es la finca más grande que hay en España. ¡Qué horroría! Entonces, en cuanto a monterías es complicado cuantificarlas, porque no todas se comercializan. Hay un cierto volumen de monterías de invitación, que eso no aparece en nuestros registros, pero hay muchas, ¿no? Nosotros ya tenemos una oferta entre todos los 1.000, 1.200. ¿Qué ya son? Que son más poquitas, ¿no? Que eso nos supone mucho trabajo. El calendario de 1.000 monterías. El calendario de 1.000 monterías, que es la oferta que tiene cualquier cazador todos los años y creciendo y subiendo. Y si hacemos un poco todo, ¿no? Lo que decías antes. Sí, sí, sí. Hace hechos monterías, caza menor y... Y dentro de lo que es la gestión de eso, te explota la cabeza. ¿Puede ser que esté enfrente de unas personas de las que más habla de caza? Puede ser. Sí, ¿no? Puede ser. O sea, es impresionante. Puede ser. O sea, al final, para poner un poco los números, nosotros hemos llegado a vender a casi 8.000, no puestos de monterías, sino a 8.000. Particulares. 8.000 cazadores que han confiado en hantí y han cogido, pues, trecechos, puestos de monterías, etc. En monterías están más o menos en torno a unos 4.000 puestos, casi 3.000 y muchos. Qué bueno. Entonces, esto... ¿Qué es lo que más? ¿Rececho o monterías? Se pelean, ¿no? Vale. En torno a un poco al 40% cada uno. Bueno, claro. Es que a partir de febrero, chao. Y luego el resto del tiempo, más cacerías, ¿no? Sí, vendemos recechos durante 6 meses, monterías durante 6 meses, más o menos. No, pero luego recechos más 12 meses. Sí, pero por hacerlo fácil. Ya, ya. Vale. Sí, efectivamente. Y luego las monterías, es bastante agridulce y está bastante poco reconocida la labor nuestra y se nos critica en muchas ocasiones. Y hay otra gente, por el contrario, que está súper encantada y se gestora todo el calendario de monterías con nosotros, ¿no? Que al final tienes la opción de cazar con diferentes organizaciones, pero contratando todo con nosotros, ¿no? Decía que es un poco agridulce la sensación, porque yo considero que sí que aportamos, aunque hay que mejorar cosas, aportamos mucho al sector, pero el tema es que en la montería hay mucha gente que no la entiende cómo se va a entender la montería, ¿no? Y me paro aquí un poco, Ignacio, porque al final hay monterías desde 70 euros que puedes contratar en Hanty, hasta 10.000 euros. Las hay, ¿no? Hay gente que no entiende que puede ser una montería por 100 euros y hay gente que va a montería por 100 euros que no entiende que puede haber monterías de miles de euros. Entonces, hay que hacer un poco un alto del camino. Bueno, esto no puede ser café para todos, o sea, si yo voy a una montería de 4.000 euros, pues iré con menos puestos, por lo tanto los costes fijos de lo que organiza la montería se reparten entre menos puestos, pues claro, ya son por eso es más caro, y luego solamente que ir a una serie de garantías, poder tener la oportunidad de diferentes lances y poder abatir varios animales de un cierto trofeo, ¿no? Pero hay que entender la montería tradicional, la montería de toda la vida, cuando no existía tampoco ningún tipo de vallado cinegético en España, hace, no sé, 30 años, 40 años. Pero vosotros habéis hecho buena labor grabando en muchas fincas en abierto, ¿no? Y es lo que más suelo practicar yo, a título particular como cazador, y creo que es de lo más bonito, ¿no? Hay mucha gente que no entiende, o sea, yo puedo ir a una montería de 500 euros, de 300, me desigual el importe de una montería en abierto, y que tengan la oportunidad de pasar animales por un puesto o no, influyen un montón de cosas, y hay que tenerlas en cuenta, influye el tiempo, o sea, se ve calor, llueve, viento, son factores que influyen, influye el puesto que haya tenido la suerte o no suerte de elegir, ¿no?, en el sorteo por la mañana, y luego también, obviamente, influye mi aptitud como cazador, aunque yo puedo fallar, me entran unas ciervas, un ciervo o un barro por el puesto, y lo puedo fallar perfectamente, ¿no? Y luego el cazador, generalmente, se lo calla, parece que está prohibido fallar. Bueno, y luego ya, aparte de fallar, aparte de la actitud, la actitud frente a su postura, es decir, si estoy en el puesto, que si abriendo la chaqueta, bajando, con el móvil, fumando, no sé qué, no sé cuántos, claro, te vas a comer la caza, te va a oler, y que la montería al final, todo cuenta, o sea, que no hay que estar ahí... Efectivamente. Bueno, perdón, por cortarte. No, no, tranquilo, yo quería decir eso, que hay muchos cazadores que dicen, güey, he pagado X euros y no he cazado nada. Ya, es que es parte de, ¿no? Es decir, como dice aquí nuestro amigo Lolo de Juan, para que unos cacen, otros tienen que airear, y mucha gente critica esta frase, y yo la comparto porque si tú vas a una mancha en abierto, tienes los puestos aquí y otros aquí, y el aire sopla, haciértelo, pues hay una parte de gente que no va a airear, y la montería es algo en un conjunto, ¿no?, de cazadores. Entonces, tú llegas luego abajo a la casa de la finca y ves un plantel y cumples sobradamente con la cantidad de puestos que estáis, pues qué pena que yo particularmente, pues no tiene la suerte de abatir uno, de cazar uno, ¿no?, un animal. Pero bueno, disfruto de que el compañero al lado sí lo ha hecho, de los lances. Yo es que, o sea, me encanta que haya sacado este tema porque primero creo que deberíamos volver un poquito más para atrás y explicar que todo parte de la base en que los costes para hacer una montería son muy elevados, ¿vale? O sea, vamos a diferenciar primero el organizador de cacerías bueno del malo, ¿vale? Entonces vamos con el bueno. El bueno es, se lo toma en serio, empieza a hacer todo lo que es la gestión, pues casi un año antes, o sea, una vez terminan las manchas ya está empezando otra vez a cuidarlas. Todo ese gasoil, toda esa comida, todos esos preparativos. Luego ya empieza a cerrar el calendario, empieza a coger todas las señales, pues para cerrar todo lo que pueda es, bueno, entiendo que tendrá que pagar también los cotos o las fincas, etcétera, etcétera, que eso no es poco dinero. Y una vez ya ha hecho todo ese trabajo, luego es el día de la montería, que aparte de las realas, que obviamente pues se las paga, luego es el catering, luego es pues los seguros, luego pues miles de gastos al final, el veterinario, las cárnicas, etcétera, etcétera, que luego por otra parte ganará. Pero bueno, como no deja de ser un negocio, evidentemente si trabajo para algo es porque quiero ganar dinero. Bien, eso es un organizador que lo hace bien. ¿Qué pasa? Que si ese organizador, oye, pues se le puede dar un día, que normalmente, pues una montería de 500 euros, yo creo que ya la gente se está empezando a acostumbrar a que si yo pago 500 euros ya de por sí tengo que disparar. Eso es un seguro. Entonces no sé si es más el que han sido culpa los organizadores de cacerías que han ido maleducando al cazador al hecho de que digan, no, no, por 500 os aseguramos que vais a disparar. Porque hasta hace 4 o 5 años las monterías de 200, 250 euros, bueno, pues se daban a entender, pues eso, 50, no voy a ver nada. Y si eso tengo suerte, 100, bueno, a lo mejor disparo. Pero a partir ya de 500 es porque ya sí o sí tengo que empezar a disparar. Sí. Hoy en día, o sea, también se sabe que los últimos dos años han subido los costes de todo. Suben los costes del gasoil, del maíz, de los costes de trabajadores. Ha subido todo y también es uno de los motivos que ha subido la caza. Porque el precio medio de la caza ha subido. Eso es así. ¿Qué ocurre? Que el cazador quiere siempre como amortizar su dinero. No voy a decir siempre, voy a decir por lo general, porque obviamente no es todo el mundo. Es que es caro cazar. No, es que la caza es escasa. No, pero ya no lo varía por escasa, sino un fin de montero, tú piénsalo, es viernes, sábado y prácticamente domingo, mínimo tengo que coger dos meses de hotel, si me tengo que transportar. O sea, digo. Sí, pero nadie te obliga, es decir. No, no, por supuesto. Yo no digo que es cara, sino que es mucho dinero. ¿Vale? Porque ¿qué es caro? O sea, un Ferrari es caro. Bueno, sí, tienes coches de 10.000 y 15.000 euros. ¿Qué justifica para que te quieras gastar 300.000 euros en un coche? Pues aquí pasa lo mismo, ¿no? Entonces, la caza es cara. Depende. Es lo que digo yo, ¿no? Entonces, los costes fijos de organización de la montaña en abierto son muy altos. Sí, sí, sí. Tú los has mencionado, no quiero repetirme, ¿no? Todo lo que tienen los postores, sacadas de carne, el guarda, el gasoil, el organizador, la comida. O sea, muchos costes. Y organizar una montaña en abierto con no vale 50 puestos por debajo de 300 euros. Es imposible. Sí, sí. Y que los éxitos además, es otra de las cosas que te iba a mencionar, que está el bueno, el organizador de cacería es bueno, que hace un chequeo de la zona y dice, oye, pues mira, para esta mancha de 1.000 hectáreas, lo óptimo, óptimo, son 40 puestos. 50 puestos. Con seguridad. Con seguridad. Muy importante. Que se puede ir mucha caza y que no lo van a ver. Vale, pero por lo menos cazamos seguros y cazar, cazaremos. Al final, oye, también no se puede que haya 50 bichos y que consigamos cazar los 50 en abierto. O sea, muy bien se tendría que dar y todos deberíamos disparar muy bien. Pero claro, luego está la gente que en esas 1.000 hectáreas te mete a 80 o a 90. Y entonces ahí es donde están los problemas. Creo, creo, ¿eh? No, no, sí. Y entonces ahí es donde ya empieza a oler y los cazadores se están dando cuenta de este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque vas y de repente a 100 metros tienes un puesto y a otros 100 metros otro puesto. Y es, claro, ¿qué hacen? Cogen manchas. Las digo, que por eso digo que ahí están el bueno y el malo. Pero que al final eso es voy a por la pasta, ¿sabes? Claro. A ver, obviamente todos los cotos tienen un plan cinegético, un plan técnico de caza, que es el que regula el máximo número de puestos que puedes legalmente meter en una mancha, ¿no? Al día de una montería. Entonces se entiende que nadie tiene que pasarse de ese número. Que hay gente que se pasa y que lo hagan mal, sí. No, pero ya no que se pasa, sino que aparte es que te meten, ¿vale? Si yo tengo, por ejemplo, tengo un coto, me dan 100 puestos, ¿vale? Para X hectáreas. Bueno, pero yo soy quien decide si los meto o no. Es decir, si yo en una misma ladera, por ponerte un ejemplo, hay cuatro puestos que están viendo el mismo guarro, claro, es que eso es, habría, si hubiese un buen puesto, bien puesto, ese guarro, ese tío tendría sus lances. ¿Qué pasa? Que vale, que a lo mejor los falla y está el otro. Y pegan, pa, 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 pa. O me ha cortado la caza. Ya discusiones. No, porque es que se me entraba perfecto para mí y tal. No sé qué, no sé cuántos. Y en el final todo recae. Oye, esto debería haberse. Creo que hay una parte de los realizadores de caza de las monterías que no lo hacen bien y que van a por lo que van. Y entonces esto está repercutiendo en que las monterías son caras. ¿Por qué? Porque al final se reparten muchos menos animales. Al final hay tantos puestos que al final, pues oye, las manchas dan para lo que dan. No sería lo mismo un plantel de 30 bichos con 40 puestos que un plantel de 30 bichos con 80 puestos. Efectivamente, o sea, ya es una parte de razón, pero la caza tampoco son matemáticas. Es decir, no todo el mundo lo hace mal. Hay que entender también que hay organizadores que cogen fincas por primer año y luego tampoco sabes cómo va a correr la caza, ¿no? Si la caza va a estar en la umbrilla, va a estar en la solana. ¿Dónde va a estar? ¿Cómo va a actuar? ¿Cómo van a actuar los perros? Pero ahí... ¿Todo esto afecta? Pero en vez de subir el precio, oye, hago una montería para saber cómo va a actuar. En vez de marcarme la... No, pero me iba a referir al tema de los puestos de que luego puedan disparar, no disparar, ver lances o no verlos, ¿no? Es complicado y quería también recargar esta labor. La labor del gestor cinegético y de los guardas, hay que reconocerla que es bastante complicada, ¿no? Porque leer el campo, no todo el mundo sabe, ni tiene la experiencia ni la habilidad, ¿no? Por supuesto, porque hay que tenerla para saber, oye, pues este puesto se ve con el otro, no se ve, va a ser seguro, este le va a entrar, no le va a entrar. O sea, es un mundo. Todos los montes no son iguales, ninguna finca es igual que otra, ¿no? Entonces, repetir la gestión de una montería en otra finca es tremendamente complicado. Oye, que luego hay esa variable y ese factor de que hay una cierta parte de algún organizador, que esto es comúnmente sabido, que meta un puesto más para sacar más dinero, bueno, pues sí, es una realidad. Que cada vez hay menos, yo creo que también. Yo creo que lo que veníamos antes, ¿no? Y también viene aquí a ayudar un poco Hanti a eso, a profesionalizar la caza, a hacerlo transparente y por eso te decía lo de la review, ¿no? Nuestros clientes en Hanti, hay unas cosas que valoran y que les preguntamos es, ¿volverías a cazar con este organizador? ¿Sí o no? Entonces luego eso está en la web, en cada producto. Entonces tú te vas a ver a Hanti a una montería X, ¿vale? En Extremadura, organizada por fulanito y ves, oye, reseñas. Pues hay 14 tíos que han puesto una reseña de este organizador, le han dado 4 de 5 estrellas de media y tú lees los comentarios. Hay comentarios que ves que lleva razón, que no lleva razón, hay gente que adjunta foto, que no, y que pone sí o no volvería. Entonces lo que queremos en Hanti es a modo como ha hecho TripAdvisor a Airbnb, o sea, bla bla car, se me ocurre, ¿no? Bla bla car cuando llegó a España, o sea, cuando empezó en España a pitar y a sonar de verdad, hace ya, pues antes del COVID, ¿no? Hace ya varios años, la gente decía, ¿pero cómo me voy a montar en un coche de un desconocido? Hasta entonces viajábamos en avión, en tren, bueno, autobús, antiguo a nivel de transporte público, ¿no? Hijo, ahí tienes, ¿no? Bla bla car se mueve por toda España, nos ha ayudado a un montón de gente a poder compartir gastos. Hanti quiere hacer un poco eso, no le voy a compartir gastos, sino lo de que un tío pueda llegar a fiarse de comprar por internet, porque aparte de que está la marca Hanti, hay una empresa dando un sello de calidad, ha habido una serie de personas que han categorizado a este proveedor, a este organizador, gran validad, con un organizador, bueno, sí, yo sí voy a comprar una montería, que las compro, obviamente, por vida Hanti, y tiene 4,5 de 5 estrellas, y 20 opiniones, me fío, porque yo te puedo garantizar que son verídicas y podemos demostrar que son clientes que han... O sea, yo me alegro enormemente por lo que te digo, o sea, yo sinceramente, y para esto es nuestro podcast, no tengo ningún tipo de problema en decir, oye, he conocido a organizadores de categoría, de quitarme el sombrero de categoría, su pasión, su amor, más allá de los números, es que salga bien la cacería, que para él salga bien, luego ya los números vienen por detrás, pero es que vuelvas a repetir con él, ese es su objetivo, ojalá más como ellos, pero los datos no mienten, y entonces yo sé que anualmente surgen, pues a lo mejor, como 150 o 200 orgánicas nuevas, más o menos, o más. No. Sí, sí, esto, contrastarlo con tu... bueno, ahora me corregirás. Bueno, si estábamos hablando de caza de monterías, o sea, caza mayor en... Bueno, yo te digo en general un poco entre monterías y recechos. No es tan grande el dato, ni tan fácil. Bueno, más o menos. Hay muchas que nacen... Preguntas a tu socio Gonzalo, que sea... El de los datos. Estos datos iban por ahí. El de todo es gonzo. Y desaparecen más de las que se crean, ¿sabes? O sea, que es que es el problema, que la gente se piensa que esto es... No, no, sí, cojo un monte, echo de comer, bla, 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 y ya está. No, 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 no. Y aparte que luego, es lo que te digo, al que tienes que convencer no es que salga bien y que hayas cazado muchos animales. Es que convenzcas a todos los cazadores que han confiado una vez en ti y que quieran volver contigo. Yo creo que es el objetivo máximo de un organizador, que es la satisfacción de haber hecho tu trabajo bien. Claro, pero eso es un sector como todos. Y que no solo sea porque hayas disparado, ¿eh? Sino porque hay muchos cazadores, es lo que te digo, que van a cacerías, que saben que son 30 opuestos, que saben perfectamente que es lo que es que hay, que estés aireando. Porque obviamente si estoy aireando a la mancha, ya de primeras piensas, uy, 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 cómo va a venir el día, porque la caza no me va a romper por aquí. Pero tienes que saber, a nivel cazador, que en el fondo eres el cliente, tienes que saber también dónde estás. Me explico. Vengo un ejemplo que todo el mundo puede conocer, que es los restaurantes. Sin dar nombres, tú puedes ir a un restaurante a gastarte 10, 15 euros y tienes estrellas Michelin que te gastas 300. O sea, que es como antes decía de los coches, ¿no? Cada vez que me estrella Michelin, vas a tener posiblemente a una persona o incluso dos personas trabajando solo para ti, por comenzar. Tú en el de 15 euros tendrás que seguramente coger tú la comida y llevártela a la mesa. Pero el de 10 en 15 euros dudo que se queje. No, pero claro, el de 10, 15 euros o igual 30, no puede estar con la expectativa, que esto es muy importante, ¿no? Las expectativas es algo que quejas tener muy bien, ¿por qué? Pero eso, ¿quién las crea? Ahora vamos a eso. Pero también, joder, tú como cliente no eres tonto, tú has elegido. La expectativa es que es algo que quejas tener muy bien. Yo sigo a un restaurante de 20 euros, no puedo esperar que me pongan un menú de 14 platos y me atiendan dos personas por comenzar. No puedo ir con esa expectativa porque sé lo que estoy pagando. Entonces, si nos volvemos a nuestro mundo de monterías de la caza es, yo pago una montería de 200 euros y puedo esperar y voy con la expectativa de pegar tiros, varios tiros, o de que tenga oportunidades de cazar animales. Voy con esa ilusión, porque soy cazador, vamos a tirar monte y voy con la ilusión. No puedo ir con esa expectativa, no puedo. Pero, ¿quién las crea, respondiendo a tu pregunta? Pues muchas veces el organizador. Vale, entonces... Pero es así. Esto es así en muchas veces. Hay muchos organizadores que dicen, no, no, oye, que no voy a... Nosotros aspeguimos a todo el mundo. Y hay gente, mucha gente... Pero creo que es, creo que ahí es donde estamos. No voy a dar expectativas. Es que creo que ese es el problema. O sea, tú, yo que he visto carteles de montería, programas, perdón, en que ya te ponen directamente lo que se va a cazar. Así. Así. Y dices tú, pero vamos a ver, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Pero tú tienes experiencia. Es decir... Ya, ya. Pero es que creo que eso es lo que está... Porque yo tengo experiencia. Y entonces digo, tío, o sea, vale, muy bien, perfecto, que los puedes tener, súper bien cebaos, súper bien cuidados. Pero no te cierres. O sea, no cierres ya a que puedan decirte, oye, mira, tú has dicho que íbamos a cazar esto, como has hablado muy bien al principio, el tiempo, el aire, fallan. Y vienen 10 guarros al plantel y tú me habías puesto que venían 40 y 50 y te digo, vaya montería, tío. O sea, tú me habías dicho que aquí 40 mínimo, la foto. Y eso, pues a lo mejor le han pasado 9 guarros al puesto del vecino, ha fallado 7, se ha quedado con 2, pero ya son 9 guarros. Que ya está, se han ido la mancha, tal. Entonces creo que ahí están haciendo un... Un flaco favor. Un flaco favor. Un flaco favor. Que es una manera de marketing, que te lo compro. ¿Por qué? Porque yo quiero, obviamente, si voy a una montería y voy a pagar la pasta, quiero disparar, porque macho... Otro problema que creo que ya no es del organizador de la cacería, sino del propio cazador. Que ya, de por sí, tienes que estar obligado a disparar si vas a una montería. No, señores. O sea, bueno, si pagas una montería en 1.000 euros, pues quizá tengas muchas probabilidades de que vayas a disparar. ¿A qué? No lo sabemos. ¿A qué se puede disparar? Ya te lo dirán en la montería. Pero si vas a una montería que olga entre los 50 y los 400 euros... Mira, por ejemplo, estaba pensando ahora... Yo creo que esta año habrá hecho, no las he contado, pero en torno a las 30 monterías, suele ser lo habitual, de las que es lo que hacer. Yo creo que hasta el mes de febrero, o sea, es decir, cuatro meses, octubre, noviembre, diciembre y enero, en veinte y algo días, no he llegado a gastar una caja de balas. Oye, yo evalúo la temporada como que me lo he pasado fenomenal, como que he viajado por toda España, he conocido un montón de gente y de sitios y tal, pero no he podido tener las oportunidades de cazar realmente porque no han pasado los animales. X motivos que no quiero entrar en detalle y no he gastado ni una caja de balas que tiene 20 balas. Y yo podría calificarla y todo el mundo que me esté escuchando dirá, pues vaya, con perdón, mierda de temporada has hecho. Pues posiblemente, pero estoy súper contento. Y luego remate la temporada bastante bien. Entonces, esto es algo general y que lo tienes que ver así. La caza no tengo que amortizar siempre mi dinero, porque también estoy haciendo una gestión más allá. Y los animales, quieras o no, como digo yo siempre, tienen un precio. Es decir, un animal, un ciervo representativo, que se debe tener, un ciervo bien, que no iba a ser trofeo, pero no es un ciervo pequeño, está bien, de precio de mercado, ese animal tiene entre 1.200 y 1.500 euros de precio, vendiendo zonas, fincas, tal, varias variables, ¿no? Entonces, si yo he pagado 300 euros en una montería y yo mato, cazo, perdón, ese animal, vamos, estoy compensado para el resto de monterías de la temporada. Entonces, ¿qué le ocurre a mucha gente? Sí, y por eso, que está echando la bronca al propio cazador. Claro, o sea, es de aquí en ambas partes, ¿no? Un cazador, la expectativa y el conocimiento de caza. Y eso es una cosa que de verdad deberíamos cambiar. Que efectivamente, oye, pues mira, si yo en esta montería hay 10 ciervos, lo hemos cazado de 30 puestos, entonces no sale, no sale, y si haces la cuenta y quieres hacer matemáticas, no sale a un animal por puesto. Es verdad. Oye, pero, ¿has pagado 1.500 euros? No. Entonces, si hubiera pagado 1.500 euros, sí podría, con ciertas comillas, exigir, siempre y cuando sea lo que me han vendido, que debería haber tenido la oportunidad de cazar un ciervo, ¿no? Un amigo nuestro en común, organizador de monterías como es el señor Mino, me pone siempre un ejemplo de que un secretario, pues en una montería buena, auditó y dio fe de que a un cazador le pasaron 100 animales contando fierbas, etcétera, por el puesto. No sé cuántos, no sé decir, no quiero mentir, pero era una burrada de animales por el puesto. Y no se quedó con ninguno. Y aún así se lo quiso recriminar. Y yo no tengo por qué cazar, tengo que tener la oportunidad. El organizador quiere que la caza se reparta y que todo el mundo tenga la oportunidad de tener un lance. Pero a veces no puedo por seguridad, no puedo por mi propia aptitud o por otro motivo, ¿no? Entonces también hay que valorarlo. Oye, yo bajo ahí por terminar este tema, yo bajo al terminar una montería, al plantel, y me pregunta el organizador, oye, ¿qué tal, León? Yo digo, pues muy bien. ¿Han pasado dos ciervas, un cochino y tal? ¿Y te has cagado con algo? No. No he podido porque estoy en línea. O no he podido porque hay un viso. O no he podido. Ya está. ¿Por qué lo he fallado? Y no pasa nada, señores. Hay que decir que la caza se falla. No, bueno, se falla y que no siempre hay que disparar. Y luego, oye, no. Es que era un bareto. Claro, no, bueno, ya... Venía una cierva con... Pues eso, que creo que aquí nos falta bastante y, bueno, vosotros más... Nosotros, por supuesto, a nivel de comunicación, que ya sabes que estamos ahí todo el día en la orden del DJ y por eso este tipo de podcast, pero más también a vosotros, que vosotros dais directamente con la gente y habláis con la gente que organiza este tipo de cosas y que vosotros sois los que tratáis a los clientes, a los cazadores, hacerles entender de que no... Uno, que es incierto. Dos, que, obviamente, pues, se puede o no cazar y que no hay... Y que no pasa nada. Y que, pues, si fuese todo cierto, pues, oye, ya sabes que hay otro tipo de cacerías en donde sí o sí te van a asegurar. Entonces, oye, pues, si no quieres eso, ve a lo otro. Y no... Ahí no hay más tutilla. Ahí está un mercado y tú puedes elegir. Eso es. Bueno, León, por continuar, que no somos aquí enzarzados, pero, bueno, creo que es interesante y a tocar ese tema, además, me hacía bastante ilusión hablarlo contigo. Pero nos queda poquito tiempo. Entonces, yo creo que por cerrar, que me digas un poco, pues, cuáles son los próximos proyectos que desde Hanti tenéis así un poco a la vista. Y la siguiente pregunta me la reservo. Muy bien. Bueno, pues, ahora en 2024, ya que parece, ¿no? Y por fin, y también tocó madera que hemos dejado el COVID atrás, ya que ha sido un tiempo bastante largo que marcó nuestros inicios empresariales también, Hanti quiere ayudar a los cazadores a poder, a los cazadores españoles, a poder salir al extranjero. Es decir, focalizarnos más en la caza internacional, principalmente en África y Sudamérica y en Europa. Entonces, hemos vendido caza en el extranjero, pero ahora queremos darle más caña, ¿no? Pisar el acelerador en ese aspecto. Y bueno, pues, oye, ahí nos queremos focalizar este año, ¿no? Vale. Y luego, ya en territorio nacional, con las cacerías de perdices, que también hemos hecho bastantes cosas, pero nos queda un camino infinito por recorrer, ¿no? O sea, también hay mucho cazador, y esto hay que decirlo, y esto a veces la gente no cazadora, no del sector, alucina. O sea, viene mucho cazador extranjero a España. Entonces, volviendo a antes el motor económico y tal, hay mucho cazador extranjero, tanto europeo, pero por supuesto... Pero bueno, eso tiene... Es un arma de doble filo, ¿eh? Es un arma de doble filo, pero al final... Es un arma de doble filo. Esto da cuatro podcasts. Esto da cuatro podcasts, pero oye, que sepamos que, o sea, hoy mismo, hay mucho cazador extranjero en España cazando, y que al final generamos tu reempleo e indirectos, e indirectos que son los hoteles, los restaurantes, los métodos de transporte. Y bueno, pues ahí también tenemos que darle cara. Esos son nuestros dos proyectos principales de este año. Muy bien. Pues, León, ya por terminar, siempre hacemos una pregunta a los invitados que vienen, y es libre. Es decir, tienes aquí tu... ¿Puedo o no contestarla, no? No, no. Bueno, o sea, no te voy a hacer la pregunta. De hecho, la pregunta es libre. O sea, es decir, puedes... Aquí tienes un minuto para decir lo que quieras. Si hay algo que... Un mensaje o algo que quieras decir al sector, pues damos siempre a los invitados ese pequeño minuto para que digan lo que les apetece. Vale. Bueno, pues yo no lo tenía pensado, pero creo que es lo que siento. Al final, este sector nuestro de cinegético en España, es muy pequeño, ¿no? O sea, hay muchas empresas intentando apoyarlo, cárnicas de audiovisual, como podéis ser vosotros, de comunicación, ¿no? Revistas, televisión, etcétera. Muchos veterinarios, mucha gente que se dedica a este sector y que la gente desde fuera piensa que esto es algo fácil y algo tal. No, esto no es fácil, punto número uno, y si no nos apoyamos entre todos, y si no nos apoyamos entre todos y no nos ponemos la zancadilla y pedras en el camino, vamos a conseguir sacar lo peor de nosotros mismos y que, por ende, hay una posibilidad de que la caza al final se extinga. Y eso no lo queremos, ¿no? No quiere nadie, entonces, básicamente el mensaje a todo el sector, a todos los cazadores, es vamos a unirnos, ¿vale? Vamos a juntarnos, vamos a ser ambiciosos y vamos a intentar mejorar lo que tenemos, que por suerte tenemos uno de los mejores países cinegéticos del mundo. Lo tenemos. Entonces, no lo destruyamos nosotros mismos y apoyémonos. Muy bien, muy bien, ojalá esas palabras sirvan para muchos y que lo tomen de, pues, como una forma de actuar porque luego está el, sí, sí, me gustaría, pero luego hay que llevarlo a cabo. Sí, sí, es como las ideas y ejecutar. Esto hay que llevarlo a cabo. Entonces, bueno, León, se me ha quedado corto, ya has visto que esto parecía que iba a ser. Haremos otro. Sí, tendremos, tendremos que hacer otro. Pero muchísimas gracias por tu tiempo, yo creo que nos lo hemos pasado muy bien, yo he aprendido un montón de cosas y, y lo dicho, nos vemos en el siguiente Junto al Fuego. Pues muchas gracias a vosotros.